Oiga, que el Ejército está espiando. No, no somos iguales. Oiga, que en Selmex ya se chingaron más que lo de la estafa maestra. No, no somos iguales. Oiga, que puso como candidatos a un delincuente electoral, a un violador y a un sujeto ligado al narco, tal y tal estado. No, no somos iguales. Oiga, que el Ejército ejecutó a cinco chavos en Nuevo Laredo. No, no somos iguales. Oiga, que sus presidenciables se están desviando recursos para hacer campaña. No, no somos iguales. Oiga, que la ministra que usted puso en la Suprema Corte plagió no una, sino sus dos tesis. No, no somos iguales. Oiga, que sus sordas de fanáticos persiguen a cosa ni de plan, a quienes se atreven a criticarlo a usted. No, no somos iguales. Oiga, que sus allegados se están llenando los bolsillos aprovechando su influencia. No, no somos iguales. Oiga, que su familia goza de trato y medicamentos privilegiados. No, no somos iguales. Tanto repite la misma chingada mentira de no ser igual a los gobernantes del pasado que convencido de encarnar la voz del pueblo, de ser el ungido y elegido, ahora con tal desfachatez hace lo que antes criticaba, sobrepasando incluso las más locas fantasías autoritarias del pasado. Para tener universidades autónomas, si yo, que no soy igual, puedo manejarlas a mi antojo. ¿Para qué tener una Suprema Corte? Si yo, que no soy igual, puedo decidir quiénes son culpables y quiénes inocentes. ¿Para qué tener medios de comunicación? Si yo, que no soy igual, puedo decirles todo está bien. ¿Para qué tener un órgano independiente a cargo de la selección? Si yo, que no soy igual, puedo decidir quiénes son los ganadores. ¡Ay, mis niños, pobre de México! Ahí en Segalve... ¡Ay, mis niños, pobre de México! ¡Ay, mis niños, pobre de México! ¡Ay, mis niños, pobre de México!